Carlos Damián Toro Escobar, es un hombre que tiene 23 años. Vamos a mostrar una foto que es vieja, en realidad tiene 13 años. Es mecánico, está condenado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Galvez. Específicamente en agosto del año 2010. Habían matado, él mató a un empleado metalúrgico llamado Sebastián Sopérez. Por ese crimen le dieron 11 años y medio de prisión, que después fue revisado en cámara. Y después continuó con una pena por narcotráfico, es decir, una causa federal. Hasta acá eran las dos condenas que tenía esta persona, que está alojada ahora en el penal federal de Ezeiza. Donde, miren ustedes, estando en el penal federal de Ezeiza, junto a Pollo Binardi, mantiene una disputa con otra facción de los monos, que está presa en Rawson. Motivo por el cual, en esta interna vinculada a los monos, hubo 18 balaceras y 5 crímenes. Situación que abordamos judicialmente la semana pasada, lo recordarán muy bien. Ahora, este muchacho que tenemos aquí, además de ser jefe de la barra brava de Newell's, además de ahora de sumar su segunda condena por homicidio, tiene realmente un panorama por demás de complejo, porque ahora el mes que viene vuelve a ser juzgado. Y por otro homicidio. Más allá del que acabamos de mencionar. Más allá del que acabamos de mencionar. También, el que acabamos de mencionar, que lo contaba Almudena, nos pinta un perfil de esta persona. Ahora, fíjate. Que mata a la pareja de su ex para hacerla sufrir. Sí, se llama homicidio vinculado. Exactamente. Esa figura, homicidio oblicuo. Bastante novedoso. Sí, es bastante novedoso. Ahora, fíjate, en el 2010, según la hipótesis del caso, él estaba vinculado a una banda que se dedicaba al robo de motos, y es en ese marco en el que se produce supuestamente una pelea y mata a un empleado metalúrgico. Ahora lo condenan por un feminicidio vinculado, él ya estando preso en una cárcel provincial antes de ser trasladado a Ezeiza. Pero fíjense ustedes que el mes que viene va a empezar a ser juzgado por un crimen de los más resonantes de los últimos tres años también. Y que tiene otro contexto, que es el de las extorsiones. Que es el crimen del Casino City Center, ocurrido en el año 2020, en enero. Pero él, junto a Guille Cantero, están los dos indicados como los planificadores de este ataque, que tenía por objetivo sacarle plata al casino. Claro. Y en ese mismo juicio le van a pedir 16 años de prisión. Es decir, estamos en presencia de una persona que, condenada a perpetua, condenada a una pena de más de 17 años de prisión, va a sumar una posible pena más en el eventual caso que lo condenen también por eso. Repetime la edad, no me quedó claro. 36 años. 36 años. Sí. Está condenado por un crimen del año 2010. La condena tuvo lugar en el año 2013. Claro, o sea que 23, 24 años ya estaba, ya empezó a delinquir, o sea, empezó mucho antes, 23, 24, recién empiezan las condenas. Sí, es una persona que entiendo desde que lo empezaron a investigar en su momento, o sea, más de una década, es mecánico, se dedicaba a eso, entiendo que también eso tuvo vinculación en sus comienzos con respecto a las motos robadas, pero fíjense ustedes, puede ser utilizado como un caso de los tantos que ocurren en Rosario, como una persona que es un preso, entre comillas, lo digo esto, un preso común, una persona que cae por un delito que puede llegar a ser el robo. Bueno, en realidad, estando presos, en realidad lo que hace es perfeccionar, aliarse, tejer alianzas desde prisión, y puede volverse lo que es hoy, un ladero de Guille Cantero que maneja desde Ezeiza la barra brava de Newells junto a otro recluso. Seguimos hablando de una exposición, de una falla sistémica. Estamos hablando de presos que manejan desde adentro de una cárcel cosas que suceden afuera. En este caso, estamos hablando de algo importante, porque él no solamente va a tener este juicio el mes que viene, sino que también está bajo investigación por esta saga de atentados donde entre dos facciones de los monos se fueron tirando cartelitos, mataron gente, es decir, y cuando digo gente, estoy hablando con nombre y apellido, Lorenzo Altamirano es una persona que fue secuestrada al azar y matada, digamos, frente al Colóso Marcelo Viento. Matan gente desde una oficina con barrotes. Sí, y tienen techo casi comida. Y a pesar de que tienen prisión perpetua, le pueden dar 50 millones de años, por 10 millones de homicidios, y van a seguir matando gente desde una oficina con barrotes. Sí, yo menciono el caso de Lorenzo Altamirano, porque además de ser un caso emblemático, al lado del cuerpo se dejó el nombre de Carlos Damián Escobar. Entonces estamos hablando de una persona que está vinculada a los delitos más graves que se puede imaginar una persona y que está bajo supervisión penitenciaria federal y aún así sigue, por supuesto, en la planificación o digitación de delitos. Yo me hago siempre la misma pregunta, ¿qué pasa? Porque esta gente da órdenes, pero da órdenes a alguien que trabaja en la calle, a los sicarios. Los sicarios en cuanto al casino, que no eran sicarios, sino que habían sido contratados para tirotear y terminaron matando a una persona que no querían matar, no era que buscaban matar a alguien. En realidad, si vos tirás un balcón donde hay gente, sabés que el riesgo es que mates a alguien. Pero no fue específicamente buscar a alguien para matarlo. ¿Los sicarios están detenidos, la mano de obra? En el caso del casino City Center, el sicario se llama Otniel Almonte de León, es de nacionalidad dominicana, está condenado por haber matado a un policía en el año 2019 y ahora está sindicado como el autor de los disparos que mató a este gerente bancario que se llamaba Enrique José Encino, le van a pedir al sicario que está detenido, respondiendo a tu pregunta, la pena de 18 años de prisión. A Guille, por esta causa del casino City Center, le piden 20 años y a Escobar 16. ¿Y en los otros casos, como por ejemplo en este homicidio pedido? En este caso, los sicarios que mataron a David Amarilla, este joven albañil que fue asesinado, en Ameguino al 100, los sicarios no están detenidos. Sí, se pudo probar la autoría intelectual de Escobar porque él mismo se comunicó con su expareja para decirle, anda a mandarle flores al cementerio.